Hola chavales que tal bienvenidos a Infoes hoy venimos con otro sorteo en este caso vamos a soltear unos auriculares los Xiaomi Piston 3 que vienen con sus almohadillas con bastantes tallas para los diferentes tipos de orejas, tienen su mando para cambiar de canciones, están bastante interesantes, bueno como siempre aquí abajo un link con la descripción os va a mandar un enlace a la página web donde ahí podéis, por ejemplo suscribiros a nuestro canal, seguirnos en la cuenta de twitter, ver un vídeo y así vais viendo pasos los están los tres predeterminados que son los tres que son los que para participar sí o sí tenéis que hacer y luego si hacéis los demás pesos por ejemplo ver un vídeo de Infoes por ejemplo retuitear un tweet, cosas que oponéis, seguirme en instagram o cosas así tendréis más posibilidades para llevar este sorteo. ¿Cuándo finaliza? aquí veis la fecha está la fecha de finalización y cuando termine el sorteo pues tenemos quien es el ganador y mandaremos su regalo como hemos hecho con los demás regalos. Bueno antes de terminar el vídeo quería preguntaros qué os parece la calidad de los vídeos, la calidad de la cámara nueva que me he comprado, cómo están viendo los vídeos, qué os parecen y también decirme aquí abajo en los comentarios qué sorteos y qué queréis que os regale, qué queréis que digáis, pues mira quiero que hagamos un sorteo de esto, no de cosas que ya hemos hecho, por ejemplo otra cosa porque no digáis una cámara extraíble, ni un Chromecast porque todo eso ya lo hemos hecho, una cosa que digáis, pues esto no lo he sorteado y me gustaría que lo sortearas. Dejadnos aquí en los comentarios, si ya sabéis si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, síganos en facebook, síganos en twitter, aloo.